Imagínense, China acaba con la alianza del poderoso bloque de la OTAN sin soltar un tiro. Y no fue un golpe militar ni nada parecido. Fue a través de la palabra. Es el caso del Ministerio de Defensa chino que salió al frente a responderle al mismísimo Jen Stoltenberg, cuyo apellido, Sajón, no lo ha librado de la ira del gigante asiático. El secretario de la alianza se llenó la boca en Davos, hablando mal de China. Pero Wu Kiang, seguramente enviado por Xi Jinping, lo puso en su sitio. ¿Qué es lo que ha dicho y por qué ha generado tanta incomodidad en el mundo occidental? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Son una máquina de guerra andante, una que está causando estragos en el mundo. Así de claros han sido en China. Y aunque estas palabras no las pronunció su líder, Xi Jinping, vaya, que viene con su aprobación en un mensaje que ha sacudido a la alianza en días muy grises para ellos. Ha sido el Ministerio de Defensa chino a través de su representante oficial, Wu Kiang, quien en una sesión informativa se refirió a las recientes declaraciones de Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. ¿Será acaso otra metida de pata? Stoltenberg había hablado de las amenazas supuestamente provenientes de la República Popular China. Las palabras de Kiang fueron citadas por Ria Novosti hace apenas unas horas. Hemos llamado la atención sobre declaraciones inapropiadas del secretario general de la OTAN sobre China. Como organización militar regional, la OTAN ha iniciado y librado guerras desde su creación, afirmó. Wu Kiang enfatizó que en los últimos años la alianza ha seguido acercándose a la región de Asia-Pacífico, utilizando la inexistente amenaza que proviene de China para provocar una confrontación de bloques. Además, la OTAN, según Kiang, pone en peligro la seguridad regional. La OTAN es una máquina de guerra andante y donde quiera que vaya, causa caos, concluyó el representante de Xi Jinping. Ocurre que Stoltenberg, muy horondo, utilizó el Foro Económico Mundial de Davos para tratar de enviarle indirectas al gigante asiático. La alianza debe responder a lo que está sucediendo en la región asiática. Hay amenazas que provienen de China, así dijo Stoltenberg. El secretario general señaló que la OTAN no será quebrada por nadie, pero, según él, el espacio trasatlántico enfrenta amenazas globales. Europa está bajo riesgo, China se está acercando cada vez más a nuestras puertas, así remarcó Stoltenberg en un mensaje que, por supuesto, no podía pasar desapercibido por parte del gigante asiático, que a través de Wu ha dejado sin palabras al alto mando de la alianza. En noviembre último, Vladimir Putin dijo que los países de la OTAN están tratando de ampliar su influencia e ir más allá de sus actividades. Según él, Estados Unidos está arrastrando a los países de la alianza a crear una situación tensa en la región de Asia y el Pacífico para crear allí nuevos bloques político-militares con la participación de los países de la región. Ya Bloomberg había informado que Estados Unidos está profundizando la cooperación en inteligencia con países asiáticos en un esfuerzo por contrarrestar a Beijing. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha desarrollado una serie de asociaciones separadas, pero superpuestas en Asia. Esto incluye un acuerdo de intercambio de inteligencia con el grupo Quadra de Estados Unidos, India, Japón y Australia. Además, la red de acuerdos incluye una asociación trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, así como una asociación que abarca a Estados Unidos, Japón y Filipinas. Las relaciones entre China y la OTAN han ido evolucionando y se han vuelto cada vez más complejas, especialmente en los últimos años. Europa mantiene una estrecha relación comercial con China, que es el principal exportador de bienes a la Unión Europea. Esta situación ha llevado a los países europeos a preferir no adoptar una postura demasiado beligerante hacia Pekín, a diferencia de Estados Unidos, que ha mantenido una guerra comercial abierta con China durante el mandato de Donald Trump y que podría fortalecerse si asume nuevamente la presidencia. La OTAN ha reconocido a China como un desafío, pero sigue abierta a una relación constructiva con el país, reflejando un delicado equilibrio en las relaciones comerciales y estratégicas, es decir, lo que se conoce vulgarmente como un tira y afloje. Un punto importante de las discrepancias de ambos es la situación en Taiwán y las tensiones militares. Pekín ha aumentado sus amenazas contra Taiwán desde la retórica occidental, lo cual ha elevado las tensiones con Estados Unidos y en cierta medida con Europa. La guerra en Ucrania generó una preocupación en Taiwán debido a la posibilidad de una acción similar por parte de China, aunque hablamos esta vez de un nuevo gobierno, lo cual plantea un nuevo momento. Sin embargo, la respuesta occidental a la guerra en Ucrania podría estar frenando las ambiciones de China. Y claro que sí, la estrecha relación entre China y Rusia, evidente tras la firma de un acuerdo estratégico sin límites en febrero de 2022, es otro motivo de inquietud para la OTAN. Aunque China no se ha involucrado directamente en la guerra de Ucrania, su postura y relación con Rusia representan un desafío para la alianza. Tanto la OTAN como China parecen reconocerse como una amenaza mutua. Hay expectativas de que las relaciones entre ambos se tornan más tensas en el futuro, aunque no se anticipa un conflicto directo inminente. La posibilidad de un conflicto en el Indo-Pacífico, especialmente en relación con Taiwán, es una preocupación creciente. China y la OTAN no han estado cerca de entrar en un conflicto directo, pero sus relaciones han sido tensionadas y complejas. El literazgo chino ha criticado a menudo a la OTAN, viéndola como una alianza dominada por Estados Unidos y una herramienta para contener a China. Las declaraciones de Xi Jinping sobre la OTAN reflejan una postura de rechazo. Durante una reunión con Putin, Xi afirmó una declaración conjunta en la que ambos líderes instaban a Occidente a abandonar los enfoques ideologizados de la Guerra Fría y pedían a la OTAN que descartara su expansión en Europa del Este. Esta declaración también denunció la formación de bloques de seguridad en la región de Asia-Pacífico y criticó alianzas como AUKUS, formada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En esta declaración, Xi Jinping enfatizó la colaboración con Rusia para dar vida al verdadero multilateralismo y defender el verdadero espíritu de la democracia. Sin lugar a dudas, las palabras del ministro Wu han hecho notar a la alianza que cada intento de desprestigio tendrá una respuesta igual de colosal por parte de China, más aún en un contexto en el que el descrédito hacia Occidente está más fuerte que nunca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande